Hola amigos de Evas Urbanas, los saludo desde Plaza Portas, donde usted te encuentra todo en un solo lugar. Aquí estamos en la entrada de Manos Nicas Artesanías, esta es una tienda espectacular, las artesanías nicaragüenses en todo su esplendor, vamos a ver. ¡Buenas! ¡Buenas! Bienvenidos a Manos Nicas, la mejor tienda de artesanías. Eso estoy viendo, aquí tenemos a Franklin Sánchez. Sí, Franklin Sánchez, mucho gusto. Descríbeme Franklin, ¿qué podemos encontrar aquí en Manos Nicas? Bueno, Manos Nicas realmente es una experiencia, una experiencia de poder tocar el norte, el arte que hay oculto en el norte. Manos Nicas, su misión ha sido poder traer este arte más cerca de la capital, porque anteriormente teníamos exposiciones en algunos centros comerciales y la gente, ¿y cuándo van a estar en Managua? ¿y cuándo van a estar en Managua? Bueno, ahora sí, ya estamos en Managua, en Plaza Portas. Y lo más bonito, pues, es que traemos ese arte que está oculto, que ya lo van a poder vivir los capitalinos, ya lo van a poder ver los capitalinos. El diseño que vemos acá es realizado, es un mosaico de tusa, está hecho de la tusa de maíz. El artesano recolecta la tusa, esta se tiñe y luego se va pegando cuadrito por cuadrito hasta formar ese lindo arte. Es muy originario de la ciudad de Estelí. Me comentaban que ustedes tienen un sistema que capacitan a los artesanos. Sí, sí, nosotros trabajamos muy de cerca con el artesano, trabajamos en diseños con ellos, les capacitamos en técnica e incluso, pues, cuando la materia prima no es tan accesible para ellos, nosotros nos encargamos incluso de acopiar esta materia prima para que ellos puedan proveer todo el año. Y esto sirve, Manosnica sirve como un mecanismo de comercialización para ellos en todo el año. Nosotros estamos ubicados, bueno, acá en la tienda, en edificio Plaza Porta, San Juan del Sur, sobre la Bahía. Estamos en Casa de los Tres Mundos, en Granada y en Estelí, costado sur de Catedral. Entonces, las cuatro tiendas van a ver los mismos tipos de productos. Artesanía del Norte de Nicaragua y la artesanía, la mejor de Nicaragua, se los aseguro. Muy bonito, vamos a dar una vuelta por aquí. Yo los felicito porque realmente el lugar es precioso. y el producto que están ofreciendo es divino. Muchas felicidades. Muchas gracias. Para Eva y nuestros Adanes. Sí, para todos aquí vamos a encontrar. Sí, usted puede encontrar aquí un regalo perfecto, de verdad. ¡Gracias!